Se quede mi finito sin estrella Que no se quede igual Si te quiera el arco iris su belleza Con las flores y un pérdulo en su color Ay no sería mas sin belleza mi princesa Como aquella de que nada venga sin tu amor Mi poditas tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, mi poditas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Por los números y abas Ay que me llevan, a veces me lez Mi poditas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Mi poditas tú, y tú, y tú Nadie más que tú ¡Ah, cha, cha, cha! ¡Ah, cha, cha, cha! ¡Ah, cha, cha, cha! ¡Ah, cha, cha, cha!